En el mundo de la cocina empecé a los 21 años en la cocina de Arzac, pero antes había estado en el bar de mi padre, en San Sebastián, a los 11 años, empecé en el mundo del bar con la coctelería y ahí había mucha tradición en el bar de mi padre de cocina. Mi primer trabajo fue en el Antonio Bar de San Sebastián, que ya yo tengo un montón de años cotizados y ya era autónomo, cotizaba como autónomo cuando era un crío. Entonces yo empecé sobre los 12 años a trabajar, estudiaba y también trabajaba a ratos en el bar de mi padre. Y luego de ahí ya hice coctelería, hice bar y luego ya pasé a cocina y tal, pero yo primero hice bar, coctelería y camarero y luego ya hice... Bueno, soy una persona que ha sido hijo de barero, mi padre fue uno de los fundadores de restauración de San Sebastián y en aquella época la agrupación eran todos bareros, que tenían bares y donde se hacían muchos pinchos, por lo cual el contacto ha sido cotidiano. Luego, a mí me ha gustado y he hecho siete libros, creo, en el mundo del pincho, cuando no estaba tan de moda, me decían, joder, tú haciendo pinchos, me decían que solamente había que hacer otro tipo de bocina, yo creo que a veces no hay que renunciar a las redes. Y luego, pues bueno, he estado en concursos, he organizado el campeonato de tapas de Zaragoza durante un montón de tiempo, he estado en Mallorca organizando concursos, por toda España, entonces, y pues bueno, luego me ha tocado pues dar concursos en Estados Unidos, en China, y voy, bueno, entonces mi relación con esto, y luego tengo grandes colaboradores y amigos míos, como el que ha estado ahí ayudándome, y va a estar Ricky, ¿no?, que es una persona que hago campeonatos, ¿no?, como siempre estoy muy lado. Al Bocos Llor llegué porque tuve que ir a representar a Baleares, bueno, tuve que ir a representar a Baleares el campeonato de España, y entonces gané el campeonato de España, que era el que me daba el paso a representar a España en el campeonato del mundo, y ahí fui, y bueno, y es curioso, ¿no?, porque yo sigo teniendo, después de casi 30 años, la mejor clasificación, pero porque hubo una película, un chaval que trabajó conmigo, le dan, como a él, la mejor clasificación cuando la tengo yo, ¿no?, es una cosa que es curiosa, pero bueno, que estoy orgulloso que otros chavales que han trabajado conmigo hayan estado y también hayan quedado, ¿no?, pero bueno, todavía soy leyenda en el campeonato del mundo. Bueno, pues mira, yo creo que me ha tocado abrir algún camino que otro, llegué a Mallorca, he tenido la suerte de, yo tuve la suerte de caer con Arzac, y ver a los grandes cocineros de aquella época, cómo nacía un movimiento, ¿no?, en la Nouvelle Cuisine, ¿no?, entonces a lo mejor yo, más que impregnarme de mucha cocina, porque luego fui a Nicolasa, fui a cocinas tradicionales, donde siempre se ha trabajado el producto de cercanía, cosa que me ha gustado mucho a mí, y tuve la suerte de ver más el sentimiento, ¿no?, de cómo, qué tenías que querer para hacer una revolución, ¿no?, entonces, y luego se me hizo ver, conocer a muchos cocineros en Cataluña, y bueno, mi sitio en la alta cocina, pues ha sido cocinar, que te lleguen sorpresas, que te den una Michelin en Madrid con Luis Iriza, luego en Palma, eso te lleva a la presión de la prensa en aquella época, que te empuja mucho, a ver, en el fondo es muy bonito estar en la alta gastronomía, pero en el fondo también hay que decir que es un poco coñazo a veces. Yo caí porque una mujer maravillosa, Antonia Nadal, iba a montar un proyecto que era una casa antigua al lado del puerto, en Portopí, y tuve la suerte que yo iba a irme fuera, yo iba a irme justamente a Arabia Saudí, y me dijo, oye, al Hilton, y me dijo, oye, ven a Mallorca, vi la casa, conocí a la gente que le rodeaba a esta mujer, y me enamoré de que éramos muy igual el mallorquín y el vasco, la diferencia es que, bueno, en el país vasco había pasado menos invasiones y tal, ¿no?, y el mallorquín era un poco más reservado, pero habían costumbres muy iguales y luego había mucho producto igual, y yo a ver, y luego esta mujer aportaba una idea, ¿no?, hacer algo nuevo, y bueno, y fui a los mercados, conocí la materia prima, y luego también me enamoré de la luz, de la luz de Mallorca, ¿no?, y cuando llegas a Mallorca hay una cosa que tiene que ser esa luz, ¿no?, entonces, bueno, surgieron cosas buenas, mi primera mujer la conocí, que es mi socia, conocí a mi segunda mujer, me han pasado cosas maravillosas en la isla, y bueno, y vivir, ¿no? Ojo, a base de palos, ¿no?, no, yo creo que es aprender y seguir, hacemos, yo tuve una mala suerte de crío que me dieron muchos palos los curas, entonces tuve mupi, ¿no?, yo cogí miedo, yo no me hablaba un cura y me levantaba la mano, ¿no?, entonces cogí mucho y todo lo que no pude estudiar por miedo, por agobio, ¿no?, hacemos, por malos tratos, lo superé luego, pues teniendo que esforzarme diariamente en saber nada más, y sobre todo, yo aprecio mucho a la gente joven que está en estos momentos, ¿no?, porque tiene cerca los ordenadores, tiene un tipo de cosas que te da otra cercanía y tienes más, ¿no?, bueno, otro ha sido tal, entonces también luego, al estar jugando como en primera división, has tenido que aprender, porque te invitaban a hacer algo, como a mí en este caso aquí, ¿no?, pues tienes que, oye, bueno, tienes que dar un curso sobre, es muy fe, es un curso tal, podrías, pues bueno, tienes que aprender, entonces vas estudiando y luego escuchar a mucha gente, yo hablo mucho, pero tengo una virtud, aunque no me parezca, que escucho mucho, ¿no?, y sobre todo que luego paso mucho gusto de ver a gente, por ejemplo, a Vicente Forteza, que es un chaval que conoces tú, que como ha llegado donde está, a Enrique Azurro, a Jesús, a Toni, a Javi, a muchos chicos que han estado conmigo, que los ves y, bueno, y verles es un poco como una familia que has tenido, ¿no?, que vuelan, que luego no sabes nada de ellos a veces, pero dices, ostras, ha servido para algo, ¿no?, también conmigo lo hizo Luis Irizar, por lo cual, ahora le entiendo a él. Ha habido muchos, sería muy complicado, ¿no?, pero el momento más feliz yo creo que es el momento que te sale algo bien y tú te emocionas, ¿no?, para mí momentos felices, no sé, es que hay muchos, ¿no?, es decir, conocer a Paul Bocuse, que te lleven esto y cocines con él, ¿no?, en París, ¿no?, estábamos, comer, estábamos feliz, feliz, mira, me pasó una mujer, mesa 7, nunca me olvidaré, vino a celebrar los 98 años y me había elegido para comer, ¿no?, y nunca me olvidaré porque comió un plato, comió alubias tradicionales, ¿no?, una mujer tal, ¿no?, yo pensaba que cuando fui a la mesa a saludarle, con la tarde, ¿no?, y comió, pero bien, ¿eh?, comida, yo pensaba que era su hija, era la del cumpleaños, y era la otra señora, ¿no?, y que una mujer a los 98 años te elija para celebrar su cumpleaños y te quiera saludar, creo que hay pocas cosas tan emocionantes como esas. Pasa el momento, yo creo que hay momentos tristes, ¿no?, ojo, hay momentos tristes, el momento más triste, el 11 de septiembre, cuando estaba viendo cómo los cocineros de las Torres Gemelas se estaban tirando del último piso del restaurante y me di cuenta que eran cocineros los que estaban cayendo por la ventana y era Fuegolento.com, era la primera revista de España que escribíamos en internet, empezamos a ayudar, ¿no?, como podíamos, ¿no?, creo que ha sido el momento más triste y veo a ese cocinero que me di cuenta, pantalón negro, bata recogida hacia arriba con ese corte que lo tenemos así y caída, ¿no?, era el segundo de cocina, el jefe de cocina estaba, yo creo que fue muy, yo creo que lo más triste que me ha pasado. No, que no cambié mucho, no, 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 no sé, yo creo, el tema que me pegase un cura u otro y tuve y tal, no lo puedo evitar, no sabría hacerlo, por lo cual, no sé, yo creo que lo importante es el mismo, digamos, que puedas pararte, a mí es importante, yo siempre digo, pararme en una esquina y no tener que agachar la cabeza y a veces lo que me da pena es que alguien te haya pasado a lo tuyo y la agache, por vergüenza, entonces yo no sé, yo digo, eh, pobres pero dignos. Guau, fue un gustazo, a ver, siempre, a ver, fue un gustazo porque yo cuando paré el restaurante era porque ya estaba, yo cuando decía que los restaurantes, o sea, los cocineros con Michelin y con edad, teníamos que tener, a veces ir a un psicólogo porque nos apoyábamos, la gente no se lo creía, ¿no?, entonces yo en aquella época llevaba muchos años sin socios, era con mi socia, pero si tal, aguantando crisis, tal, sacando para arriba, ¿no?, y la anterior crisis nos había tocado y además aguantó muy bien, pero luego llega la gente con mucha pasta, a ver locales y tú no puedes hacer las mías ofertas a tus equipos de cocina, entonces has aguantado a 20 y todas las personas durante toda la crisis, manteniendo sueldos, hipotecando tu casa, y luego pasó un tiempo y en el 2008, que venía la crisis de aquellas, no me veía con fuerzas para no aguantar aquello, sino decir, jo, y ahora cuando pasemos la crisis tendré que hacer un equipo nuevo y con la presión que llevaba, ¿no?, entonces como no tengo hijos y mi socia también estábamos separados, pero hacíamos otros proyectos, ¿no?, dijimos, hay una etapa, ¿no?, fíjate una cosa curiosa que me ha servido luego para formación, es que cuando cerré el Condorroyo lo tuve cerrado un año, me daba pena traspasarlo y quitarlo y es una cosa que no pasa mucho a veces, el luto, yo tuve un luto de local, un año pagando la renta y todo, lo tuvimos, ¿eh?, luego ya lo hice de tapas porque me apetecía, luego lo traspasé y nunca más me he acordado de él ya, o sea, es una cosa curiosa, me ha servido también para muchos cursos de formación y asesorías, porque a veces cuando te pide una asesoría, tienes que decirle, hay que cerrar o te va a pasar esto, ¿no?, yo creo que al final hay que ir mirando las cosas que te han pasado, el positivo y el negativo es una cosa buena, porque tu negativo tiene que servirte para poder ayudar a otros, y entonces una cosa muy curiosa de, ¿no?, que cómo nos podemos a veces cuando un restaurante se va a cerrar o te va mal, no lo cierras porque a la gente le va mal, en el caso de nosotros no iba mal, estábamos saneados, podemos mantenerlo durante un año cerrado, papapapa, bien, hemos sido siempre muy prudentes, ¿no?, hemos tenido, mi socia, Mercedes Palmer, ha sido siempre una gran administradora, y en eso hemos sido coherentes siempre, ¿no?, siempre es importante que el cocinero tiene que tener acompañado, o es él, o el acompañado de un buen gestor. Yo, a ver, gilipollez, un cocinero siempre va a ser un momento de su vida un poco gilipollas, yo te lo he sido, todo el mundo, ¿no?, pero que no lo sea toda su vida. No sé, ojo, yo tengo muy claro que si ahora tuviera que empezar la cocina, sería la leche, es que la generación de cocineras y cocineros, pasteleras y pasteleros, que hay ahora con esta formación, es la mejor época de la vida de la gastronomía española en formación, ¿no?, lo único que diría, bueno, no sé, yo diría mucho más al cocinero empresario, al empresario, de que es mentira que un cocinero tenga que hacer 18 horas, es mentira que tengan que hacer un tipo de cosas, hay que optimizar los tiempos, tiene que haber calidad de vida, calidad de trabajo, es mentira que, por ir a un tesoro, tenga que estar 24 horas, eso es una ley entera, a nadie, a un abogado no se le dice, luego podrás dedicarle horas, porque un cocinero que está creciendo, que está con Pepito, con tal, con tres estrellas, con dos, perdona, cuando se va a su casa, hace más trabajos, entonces, no es verdad, yo lo que diría, es que tienen que dedicarle tiempo, pero que la vida hay que disfrutarla, los callos y las lentejas, el aceite de oliva, yo creo, sencillez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!